El Salón de Plenos del Consistorio de Chiclana ha acogido hoy un acto de la empresa pública Cemabasa, integrada por los ayuntamientos de Chiclana y Cádiz, en el que se han entregado las ayudas por orfandad a alumnos de la Universidad Gaditana, correspondientes a la octava edición de este programa social. Diecisiete alumnos de la UCA han recibido ayudas que oscilan entre los 300 y los 600 euros por parte de la entidad pública que gestiona el cementerio situado en la carretera de Medina Sidonia. Sumando todas las ediciones, las personas beneficiarias de esta ayuda de orfandad ascienden a 172. Una ayuda que, como ha dicho el responsable de la UCA, servirá para acabar esos estudios y abrirles una puerta en el futuro. Enhorabuena por estar aquí, enhorabuena por ser receptores de estas ayudas de la Universidad y seguir trabajando y estudiando mucho, que ese es el trabajo que nos corresponde. Gracias, señores. Además, el alcalde ha subrayado que una empresa como esta destine parte de sus beneficios a temas sociales como becas para estudios es más que destacable. Yo creo que este es un caso claro de lo que estamos haciendo aquí. Sema Basa, una empresa que es perteneciente a dos ayuntamientos, una empresa al fin y al cabo que persigue tener unos beneficios para que sea sostenible en el tiempo la empresa, pues hace esto, toma unos beneficios económicos pero también da unos beneficios a la sociedad que es lo que estamos hoy viviendo aquí. Sema Basa es la única empresa del sector funerario que concede este tipo de ayudas a estudiantes universitarios. En este sentido, el presidente de la entidad, José Manuel Lechuga, decía que la idea es continuar con esta labor de colaboración con la Universidad de Cádiz los próximos años.